José Herrera, director zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mencionó que los trabajos de demolición en el antiguo edificio del MIES en Porto Viejo se estarían realizando y que en los próximos días estará listo. Había un movimiento comercial importante, entonces esto ya comenzó a derrocarse en estos días pasados, presumo que estaría a finalizar también. Sin embargo, este medio estuvo en los exteriores del edificio y constató que no hay maquinarias realizando dicho trabajo. Los comerciantes que tienen sus locales frente al edificio dijeron sentirse preocupados porque no ven trabajos y que nadie les ha brindado información de cómo será la demolición. No sabemos, en sí nadie nos ha dado a conocer cuáles son las medidas, el impacto que va a causar. Sabemos que es un impacto fuerte, el ruido, el polvo y el cerramiento de las vías. Si van a cerrar un carril, dos carriles, en sí nadie nos ha avisado, nos ha dado a conocer de qué manera van a demoler este edificio. Pero más que esto estamos a la espera de que el gobierno socialice con nosotros para que nos diga qué es lo que vamos a hacer, si vamos a poder trabajar, qué vía se va a cerrar, cuál no. Ellos solo quieren saber la fecha cuando empiecen los trabajos, para tomar las precauciones, pues han invertido para el feriado de carnaval. De una manera que socialicen con nosotros para poder ver si es que nos ponen alguna valla, algo allá para que nos proteja del polvo y poder trabajar tranquilamente. Tenemos deudas por pagar, trabajadores, tenemos empleados que no podemos decirle ya váyase mañana porque ante todo está la calidez humana. El edificio está ubicado en la avenida Manaví y fue uno de los afectados por el terremoto del 16A.